SABORAMI Hoy estamos con dos Los Pérez Ahí viene Luchi Luchi Y dos Y Santi está escondido Santi está dibujando Ahí está Estamos acercándonos al final Estamos todos muy conmocionados Ahí está Y entonces todos tenemos que venir a festejar Luchi me dijo ayer Mamá, ya se acerca al final Yo tengo que ir Muy bien Entonces escapamos de casa Acá también Y hoy termina en el jardín Ellos dos Así que bueno Ah, todo Hoy termina Oye, ¿qué hacemos mañana? Sí, bueno Mañana vendremos de nuevo A qué remar los chicos O nacimos Algo haremos Algo vamos a intentar Los abuelos Ay, se me salvó el collar, chicos ¿Quién está? Chicos, se me salvó el collar Ah, Papá Noel Sí Bueno ¿Qué pasó? No, quiero ver el look de Lili Lili pasa ¿A dónde? Sí, Lili Pero volando, Lili Dice que es Campanita Dale Es la nueva versión de Campanita ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Mirála! Es una mariposita Vino con todo Estamos como tirando la chancleta Feliz cumpleaños a tu mamá No le dijiste a Esther Que está ahí aferrada Vení, Esther Vení, vení a decirle Mirá a tenerle un beso Esther, feliz cumple Acá, acá cerca el micrófono Acá Un beso enorme La mejor mamá del mundo ¡Ay, Esther! Vos dirá Yo digo de eso de la mía también Claro Eso es la mía Y Luchi dice de la suya ¿No, Luchi? Bueno, ¿cómo andamos? Estamos en la última curva Estamos ahí Estamos ahí Pero bueno Estamos contentos Porque continuamos Que es lo mejor Porque este siempre Ya se fue En estas etapas Te empieza él Y ¿Qué pasa el año que viene? Y yo ya estoy tranquila Ya vino Gastón Tenemos la cocina del que viene Claudia se pinchó el dedo Dejó la sangre puesta De que la viva y empezamos Yo estoy re tranquila Ya estoy tranquila ¿Sí? Porque viste En otros momentos Te agarra la, ¿eh? Sí Y chicos Quédese re tranquilo Ya está todo firmado Y si no Piquete el pelo de marzo acá adentro Primero de marzo Hacemos hoyazo Un hoyazo En la puerta Somos varios Cacerolazo y hoyazo En la puerta Creo que no Con nuestras cacerolas amigas Obvio Bueno Hoy si se puede Chicos Si se puede Vamos a cocinar No les prometo nada ¿Por qué? Ah, por todo el... Vamos así como complicado Luchi nos va a ayudarnos ¿Cierto, Luchi? Sí ¿Sofía nos vas a ayudar vos? Soy que te viste Con Luquete Cuadrille Hoy hay mucha ayuda Estás muy pintón hoy Me gusta Me viniste como... ¿Qué tuviste que ir a declarar algo? Después tengo un cóctel Ah, bueno ¿Sí? A la tarde ¿Qué bueno el cóctel de Coco El otro día Me tomé unas 5 caipirojas Te voy a contar intimidades, ¿eh? No De la cena de fin de año ¿Todo querés que contemos? Todo ¿Todo? Todo La Mariela Sí, por eso Yo no tengo nada que ocultar Todo Es más, me dijo Llegaste re temprano Yo estaba con un choripán en la mano Si no parábamos de comer Acá está Tuvimos gente que se enamoró No Ahí está No, por Dios Por Dios Luisa se llama Mirá cómo me va a comer No, no se lo risa Se le tiró a la mina Que estaba con el asador No, no se lo risa No, es terrible Es terrible Con mil, la con todas Teresa, no, para mandar ¿Qué pasa con el blog? Hay grandes preocupaciones Bueno, no sé Ahora me están diciendo Que hay otro, ¿no? Blogspot ¿Cómo es, Coco? Fuerza FuerzaGamormaru.blogspot.com Yo me volví loca El fin de semana buscándolo No lo puedo encontrar Está saturado, ¿no? Sí, se saturó el blog Un beso para Cristina Taulet De Mar del Plata Que cumple años La tía de Marcelito Mati La tía Marcelo Yo le mando besos a todos Que los adoro No tengo nadie Hoy cumple años Alguien, no Por hoy no cumple años Yo le mando, chicos, un beso a Hilda Que tiene 90 años Es de Mar del Plata Vino a pasar la fiesta hasta acá Así que Hilda, besos enormes ¿Vos qué le manda un beso a Hilda? ¿Sabés que hay que estar En Mar del Plata? ¿Por qué le quiere mandar un beso? Yo un beso para Chiche La mamá de mi amigo Pista Que nos mira también siempre ¿A Sofí, tu hermanita? Ay, le mandamos un beso a Sofí Y a Mati Que están ahí mirándonos A Agus también ¿Alguna maldad ayer, Diggito? No Ninguna En el Día de los Inocentes En el Día de los Inocentes Mirá que me junté Con todos mis amigos Juegar al fútbol No hicimos ninguna Ninguna macana Ninguna macana Yo me acuerdo De un Día de los Inocentes Acá en el canal Que fue muy divertido ¿Sí? ¿Qué te hicieron? Ah, no, no Lo que no me hicieron ¿Qué te hicieron? A ver Primero me trajeron Al Tinelli falso Al Tinelli falso Sí, porque me tiraron Una torta en la cara Obviamente que no logró Nunca tiraron Después me metieron Una bomba en el horno Cuando fue el horno Y yo ¡pum! Yo salí corriendo No, no sabés lo que fue ese día Terminamos a los cascotazos ¿Ah, sí? Sí No, acá no Acá, viste conmigo yo Todo el año en bromo Pero ese día Me tomo como un respiro ¿No es cierto? ¿Vos hiciste alguna broma Por el Día de los Inocentes? No, Luchi llegó a llorar del campo Porque mamá la extrañaba mucho Y anduvo a caballo Estaba bronceadita Sí El papá ¿Vos podés creer Que la casita del árbol Yo le estaba tirando las ramas? No Por Dios Es padre Qué locura Me hubiese comido el otro día Hablando de todo un poco Muy bien comimos Sí ¿Por el menos rico? Muy rico Y Lili que trajo todo lo que sea Escabiotti Sí, llegimos Lili vino el sábado Me visité Y seguimos ahí tomando ¿Siguieron? ¿Lo que quedó? Lili no habló una palabra Por miedo a meter la pata Le voy a decir a Esther Que está mirando No sabés la mamúa Que tenía tu hija Está claro Sí, terrible ¿Mi coisito? Bueno Vamos a cocinar ¿Sí? Un aplauso para Coco Llegó Coco, señores Ah, se viene Se viene el cuartetazo Vamos con la mona No, cuarteto no ¿Cómo te conocen, eh? ¿Por qué será esta música? Vamos todos Si él se ha tomado todo el vino Coco se lo tomó el viernes ¡Bravo! Bien, Luchi Le hiciste bailar a Coco Va, baila Es verdad Le hiciste mover un poco Bueno, hoy tenemos ¿Qué hay? Tempura de vegetales Más rosca de reyes Más omelette surprise Yo me vine con toda la idea Haciendo 29 Que iba a haber gnocchis Hay 29 Sí Claro Nos colgamos con el tema ¿Qué pasó? Yo me vine con los gnocchis Suple de mar Estamos haciendo una cocina Así como de festejo Porque como quizás Se acerca al final Y bueno Rosca de reyes ¿Lleva huevo? ¿O es la de Pascua La que lleva huevo? No, es la de Pascua Esa es la de Pascua La del huevo duro arriba La de reyes lleva sorpresas Que no sé si Coco le puso Porque viste Yo quiero saber todo ¿Qué diferencia hay entre la rosca de reyes Y la de Pascua Más allá del calentario Claro Yo estoy tratando de Vamos a ver A ver Santi Que va a ir a hacer de compras Hacemos un poco de lugar Vení Sofi Vení conmigo Vení Vení con papá Dale No me tira el carro Para el diablo Ahí está No quieres Sofi ¿Por qué no inauguramos la colonia acá? Estaría bueno Una pelopincho ¿Está la maca? Ya está La maca ya está Tenemos muñecos Chicos Un tobogán A ver me dijeron que hoy lo corte Sí, sí Ahí tenemos un precinto Ya buscamos la tijera Cuando termine el programa Porque la gente está ávida De verte cocinar Cocinar Hoy no Hoy no ¿Por qué no lo cortamos el 31? No, ya está Mirá También vamos a salir al aire Hoy lo llevamos Ya lo tengo Ya le pesqué la vuelta Ahí está ¿Ya le pescaste la vuelta? Ya le pesqué la vuelta Hoy papá Noelo Viene con nosotros Ahí está Qué lindo Estamos muy Estamos muy privaderales Muy bien Sí, sí Lindo el luquete Acá se mueve un cartel Que dice Sabor a mí Telefe Arroba Telefe Puntas y no Pero se mueve así No sé si es que hay viento Viste que estaba fresco Hoy a la mañana Más arriba Hoy vamos a hacer algo Muy rico Que a todo el mundo le encanta Que es bien de piqué Viste Cuando estás Estás como comiendo con una novia Me encanta Cuando salía con un novio Siempre pedía esto Porque era como Es como muy romántico Viste Chicos Acá tenemos como un jardín ¿Hay alguna maestra jardinera Por ahí que de vuelta? A ver ¿Alguna voluntaria? A ver Luchi Como convoca Te ponemos una música infantil Escucha Estatua Fuerte Vamos a ver A ver quién baila esto Vamos Vaya conmigo Vení Vaya conmigo Vení Vení Vamos Estatua Muy bien chicos Muy bien No puedes moverte más Vamos Vamos Estatua Sí Girando, girando Bracitos de lado No puedes parar Y no he girando Yo quiero ver Que me sé que puede quedar Parado Estatua Impecable Y sigue Y sigue Estatua Sigue Estatua Sí Bueno chicos Digo Ábrele A ver Vamos Ahí está La rueda Bueno Vamos a hacer Yo ahora voy a hacer la mezcla ¿Qué tenemos acá para hacer el tempura? Cosas muy simples Tenemos un poquito de agua con gas Tenemos harina Y tenemos huevos Vamos a buscar el bol Sí Oye que acciona como Te pido Laco Lavate la chaqueta Está todo asus Por Dios Estaba trabajando Por eso se lo hició recién Tenemos harina Cuatro ceros Tenemos los huevos Vamos metiendo los huevos por aquí Perfecto Otro huevo Dos huevos más ¿Querés romper otro huevo Luchi? Dale Y le vamos a incorporar Un poquito de agua con gas Es muy simple Le ponemos un poquito de sal Puede ser Pero como no Y si querés le podés poner A veces se pone un poquito de cerveza Que queda ¿Se rompió? ¿No salió? No salió ¿Te hará el pollo? No Atenta y maravilla a toda la gente Que los ingredientes van pasando por abajo Porque no hay plaquita Ahí está Perfecto Si quieren le ponemos un poquito de cerveza Y si no con agua Querés revolver Dale Luchi Vamos Y le incorporamos acá Y le incorporamos acá Toda la mezcolanza Bien mezclado Luchina ¿Cómo se te ocurrió Tener que haber tenido un taburete para Luchi? ¿Cómo estás en todo? No estás en todo Ahí va Ahí va Mirá Pensé que le daban altura En realidad Bueno No le daba la altura Luchi Tampoco Qué arte Ahí está Diego está en el Kinder Muy bien Dieguito Está en el Kinder Bueno ¿Qué hacemos? Dejamos descansar esta mezcla Que es riquísima Y buenísima Y elegimos en el mercado Las verduras que más nos gusten Como por ejemplo Zucchinis Puerros Berenjenas Zanagorias Brócolis Un morronete Unas cebollas Las berenjenas las podemos cortar de lo largo Coquette Podemos hacer un mix de cosas También si tenemos ganas Y queremos hacer esto un poquito más suculento Podemos dejar escapar un poquito de pollo Unos langostines Si tenemos ganas Y un poquito de plata Compramos cuatro ¿Está bien? Sí Que no quede ningún grumete Ahí Vamos Bate mucho Luchi Bata Luchina Bata Y vamos remojando Entonces jugamos con la inventiva de cada uno No va a estar todo esto Está bien Ya lo están empezando a desarmar Eso fue Nico Ya está desarmado Chicos, ¿quieren que desalojen? Acá ya desalojan ¿Me dijiste? Que desalojen todo Ahí está Que desalojen Ya está todo bien Todo permitido Uy, hay que intermitir ¿Qué pasa? Que la niña venía Haya un tobogán y una calrecita Bueno Un tobogán y una calrecita Bueno Anotemos 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 el año que viene Quizás es una buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí ponemos Estamos en orden Y bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame ¿A quién hay que hacerle chachás? ¿A quién hay que hacerle chachás? ¿Quién está mirando para allá? Ahí hay que hacerle chachás Los chicos no mienten, ¿eh? Nico, ¿no? ¿Fue Nico? Decime la verdad Estoy casi seguro ¿A Nico? Ve la cara ¿Qué hacemos chachás? Y algo se va a devolver Porque se cayeron todos Un gordo hermoso Dios mío Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, Maru? Hacemos esto muy simple Vamos mojando la verdura Sin sumerjar la narina Ni nada Tenemos el aceite Que Coco me está friéndole El brazo Estoy a punto de freír El brazo Ya ¿Qué, mi amor? Ana, lo dejamos descansar Y una vez que vamos Incorporando esto Tiki-tiki Lo vamos tirando acá Maru, ¿algunas verduras Van blanqueadas O así crudas? Todas crudeles Van las verduras ¿Estaba bien el aceite? Está, está, está Él no tiene punto ¿Viste? Como siempre digo O es frío O es caliente Pero el gris No existe para Coco Pero no importa Ahí vamos Porque por suerte Mirá, Coco le hice Un favor enorme Este fin de semana ¡Epa! Ay Dios Pero ya veo que está Tirando de la toalla ¿Eh? Está tirando de la toalla Ya cerré el año Sí, ya cerró Lani Claro ¿Viste como cuando ya te dicen? Sí, sí, sí Está distendido ya ¿Qué tomó? Chupó como ladrillo de segunda Bueno, no fue el único No, no fuiste el único En un momento Desapareció Coco Sí, se fue a ver películas Con el nene Con Agustín Una vez que estaba mamado Se fue a ver películas En Disco en Kids Y charlaba con Agustín Sí 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 Claro No, lo que me gustó Que chupa y da de chupar A él le gusta hacer chupar a todo el mundo Sí, sirvió Hizo tragos para todo el mundo Hizo para todo el mundo Qué amor Sí, bueno Me clava con agua Para que el control de la alcoholemia No, tirame acá Tirame las verduras acá Y pasame acá A los tres dígitos Ahí está No, te agarró el alcohol No, tiene un GPS especial Que detecta los lugares donde están Claro, la zona norte no funca No digamos nada Ahora, mirá que empieza Che, che, pará Ahora empieza el primero Empieza el registro por punto Que tenés 20 Para estas, mirá Sí, ya tenés Vos te tenés que anotar como el chinchón Ya Menos 10 Menos 10 Ya tenés que arrancar A ver un brócoli Que me encantan los brócolis ¿No te gusta el brócoli? Sí, es riquísimo El arbolito es riquísimo Esto lo pueden comer Con una salsa agridulce Esto es muy, pero muy tentador ¿Cómo dijiste que se llama? Tempura Tempura Lo podés hacer de vegetales Yo comido de langostinos Una vez por allá Está bien Lo que estaba diciendo Con un palito Ah, no lo había escuchado En vez de gastar Un kilo de langostinos Te compras cuatro langostinos Unas verduras Sí Y haces un mix Platos japoneses, ¿no, Maru? Es un plato japonés ¿Cómo me gusta? Tengo que comer Todas las japonés Sentadas y descalzas Del sur de Japón Me está diciendo acá Del sur de Japón Sí, de Osaka Opone Opone Osaka Tengo ganas de ir a A Japón A Japón Sí Mi día, ¿eh? A comprar una radio Agustín dice que se va a ir A vivir a Japón Upa Sí, vamos Impresionante Sí, siempre dice Me voy a Japón Si hay algo que no me llama La atención en absoluto No sé, ¿se casará con una japonesa? No puede ser Mucha gente El padre salió Te conté con una japonesa Sí, sí Contaste Conocemos la historia Conocemos la historia No se falta recargarla Con un nene encima Y la otra cocinando Bueno, no importa Claro Contamos Contamos todas las historias Seguimos poniendo Seguimos poniendo Te diré que ya estamos Sí Porque no hay que abusar De la cacerola En las frituras Ahí está Corremos un poquito esto Ahí vamos Perfecto Chicos, se fue el país ¿Qué pasó el sábado? Sí, no hay nadie Nadie se iba de vacaciones Y rajaron todo No, pero ¿qué pasó? Pasó que estaba Tuve apuntas Si hubiera algún auto Que pasaba por ahí 24 es como que También era medio Azueto en varios lugares 25 también 25 fue azueto administrativo Sábado, domingo Y aquel que le debían Un día o dos de vacaciones Hizo Epa El amiga Se tomó la segunda de diciembre Claro Qué grande Que es más barato Que la primera de enero Ni que hablar que la segunda de enero No, que pudieron Lo bien que hicieron Y bien, la verdad Que lo bien que hicieron Muy bien Por eso uno trabaja todo el año Estamos acá firmes No, pero igual es placentero Tenemos que decir la verdad Nosotros arrancamos a partir de El jueves ¿Dónde está el pizarrón? Me está ese pizarrón A ver si me puedes traer el pizarrón ¿El pizarrón qué? Sí, así Santi dibuja ahí Así tenemos una maestrita Claro Hacemos hacer unos dibujos ¿Qué vas a ver, Maru? No, voy a ver si Santi se embala ¿Querés corto en el autito este? Que mamá te llene ¿Dónde fue Dinamita? Mirá, acá Mirá Tranquilízate Diguito con Nico ¿Viste? ¿Querés ver? Muy bien ¿Este es tuyo? No Estamos en el horno, Mar Mirá A ver cómo tiramos Uuuu 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 La vas a ti La vas a ti Ay, qué Saca a Dinamito Ponme la tiza ¿A qué le parece? Ahí está Dale la ticita que le encanta Mirá A ver, Santi ¿Cómo así? Tienes una ticita amarilla Con la tiza Ahí viene Luchi a ayudarle Mirá Ahí viene la maestra Luchi Ah, tenemos todo Muy bien Claudito con los Bacchiarigans Los Bacchiarigans Vení Listo Vení con papi hija No, no, no No mires mucho No mires No bispemos, no bispemos No, porque claro Eso que le pasa Le pispea demasiado Claro Vos pispeas Entonces cuando pispeas ¿Qué pasa? Hacen macanas No pispes Deja Que fluya Que fluya Deja que total Acá pueden hacer de todo Total no es tuyo Ni mío No pasa nada No pasa nada Miren qué rico Esto se va haciendo La idea de que la verdura Va quedando crocante Sí Ese aceite caliente A la verdura Le hace esa crocantez Esa capa de crocantez Y lo vamos mojando En una salsita de dulce Meten Una especie de escalope Claro Qué rico los escalopes Sí Nunca pedimos escalope Vamos a empezar Para el año que viene Dale Bueno Todo lo que queremos El año que viene Una pizarra más grande Hagamos la lista Para el año que viene Claro Digo que estoy pensando Que podemos sacar El libro de sabor a mí Ojo 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 al piojo Miren como Con el matambre mío también ¿Por qué no? Con el matambre Claro Mucho éxito En el anexo Con las recetitas De todos Con los pedidos De todos El prólogo Le decimos escribir A Francis Malman ¿No? Ay Francis Francis debe estar en Uruguay Ahí va Miren qué bueno Esto Coco ¿No trajiste un trago O algo Para acompañar? No quedó nada Tengo un poquito de ron ahí Lili trajo algo Que sobró Lili ¿Que sobró algo? ¿Lili que sobró? ¿Cómo no se me ocurrió traer Que nadie me hizo acordar? Dice que no Me informe Chicos ¿Cómo no me hicieron acordar Que trajera algo? Hubiera estado divertidísimo Que trajera algo Ayer me tomé Un alcoholito ¿Serio? Sí Estaba rico ¿Y Bernie aprovechó? Bernie Sí Bernie aprovechó Dijo ¿Qué es toda esta bebida? ¿Qué pasó acá? Nada Bernie Igual dejamos Todo impecable Ahí está ¿Está caliente esto? ¿Lo aflojaste? Está caliente Me parece que hoy Los fuegos no los estás manejando Muy bien Lo que pasa es que Lo cargamos un poquito Hoy está Chicos Hoy Estoy con una paciencia De elefante Porque está media máquina ¿Quién? Te digo ¿Y quién pasa? Se fuerza la máquina Sí Hoy se afeitó El sábado Pero se afeitó con vidrio Porque de algunos lados No está como Lo que lo llamé El sábado Que teníamos una inquisitud Teníamos un problema ¿Cuál? ¿A qué hora te levantaste el sábado? No 5 de la tarde No ¿Qué hora hablamos? 4 y media A la 1 de la tarde A la 1 de la tarde No me llamaste a la 1 de la tarde O sea es mentiroso Tuve que hablar con la productora Tres mensajes tuyos Tenía que hacer Que roncabas como un tronco móvil Una cosa Vergonzosa Cuando uno tiene que estar atento A cualquier situación Opa No Y yo resolviendo el tema No Lealtome con los pescados Qué sueño que tenía Por Dios Qué sueño que tenía Dice Un desastre Pero ya el sábado y domingo Ya no Gaseosa Jugos No el sábado no Vos te querés que Vos te lo ves tomando Una gaseosa y un jugo Anoche también No hubo Ni sabe lo que es una gaseosa Anoche no Los domingos le gusta ir A la restaurant árabe Donde vos te Me llevaron entre cuatro Ahí está Ustedes están dejando huellas Por toda la ciudad Vergonzoso Yo por suerte No doy vueltas Para que nadie me diga nada Coco ¿Qué hiciste después? Eso te iba a preguntar Que la zona Ahora tiró la piedra Redondeando la tempura Dice Marcio Marcio No se está Por el plata Con todos fríos No contestó la pregunta Pero hizo caso ¿Cómo que desafá? Bueno Ahora vamos a poner La tempurita Un compañero de software Botonetti Sí Botonardi ¿Tuviste vos en la fiesta? ¿Qué fiesta? Perfecto Dijo la productora Señorita maestra Yo estuve en la fiesta ¿Se acuerdan? ¿A dónde? La fiesta de... Estuve en la fiesta De su casa La que tiraba el cohete A la cocinera ¿Te acuerdas? Oiga Le empezó a tirar a tiro Pobre nena No Vilma me sentía mal Y ella me dio una patrita ¡Vilma! Le fue a cortar el pelo A la señora que trabaja De coca No sabía qué hacer Mirá Dolina Vos estás en capilla Así que Ni hables Ni hables de capilla Dolina viene el año que viene Acá está confirmado Está en la lista de buena fe Está en la lista negra La lista no está todavía igual Pero mirá que es abuelo Ya no es una familia Está en la lista negra Está en la lista negra Porque entra, sale Campanita de poco Campanita Campanita también Un ausente sin aviso total Toca y se va Toca y se va No sabés el esfuerzo Que tuvimos que hacer Comiendo más bondiola Porque había un montón Claro Lo que pasa es que Campanita es tan 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 Amaro También está buena Como si fuera un sushi No es una cosa Deliciosa Te digo esta noche Para hacerlo así Fácil Hoy si tenés que reunirte Viste que te quedaron por ahí Un par de amigos Para reunirte Vos seguís con esto Mi amor Para reunirte Para reunirte Te reunís Y haces un tempura Pasamos al otro win Vamos a la receta Ya pasamos por el clor Para abajo Pasamos a lo más importante Que es probarlo Eso Es verdad Una beca Al bolivianito Para un lunes La vía valería nerviosa Que quería hacer el El tranto Para la entradita Es una entradita No sé Viste que empieza Marcillo que empieza de acá Pero Marcillo ya sabemos Que es alarmista Cuando falta una hora Para el corte Ya empieza Ahí está Te tocó El brócoli Se come con la mano Que rico Se come con la mano Está bueno ¿Querés probar Luchy En la verdura Te gusta alguna de acá? Yo te digo Que a vos te va a gustar Mariela ¿Querés probar algo? Nos ahorramos un almuerzo Mi mujer Anda a comer Mariela Vení a comerte una Proba algo Proba algo ¿Qué le podemos dar? Está caliente No mi mujer Está caliente Sopla Decís que está rico Mariela Es sufrida Es mujer A quien le gusta cebolla No es macaca Como vos Viste Está bueno Mariel Y coca es un garán Acá tenés para divertirte Con la irlandesa Este servicio de cerveza Te gana Te gana Es una buena compañera Viste que dice Todo el año es el Día de la Madre Para ella es todo el año San Patricio ¿Qué hago ahora? Los veo a tono arroso Hay algo que tenés que decir Nos parece Maru Ah Mar tenemos un show La gente acá Opa A ver ¿Qué pasó? Eso Queremos nuestro peso Queremos nuestro peso Queremos nuestro peso Queremos nuestro peso Durante la niñez Todos fuimos víctimas Del exceso de cariño De nuestras madres Por eso hoy Les tenemos que reclamar El peso que ellas se ahorran Cada vez que compran Pepsi Acá están los muchachos De la agrupación Escorte Casquito Reclamando la plata Que las mamás se ahorran Cada vez que compran Pepsi Estos chicos Nunca más Se volvieron a cortar el pelo Por el trauma de Casquito Ese es Bernie también Me parece muy bien Por eso Si vos fuiste víctima Del exceso de cariño De mamá Reclamá el peso Que ella se ahorra Cada vez que compras Pepsi Ese peso Es tuyo Vivimos nuestro peso Seguimos nuestro peso Vivimos nuestro peso Está bien La gente se hace escuchar Perdón Una pregunta Que me quedó El muchacho que tenía la foto Que era Marcelo Marcote Hoy Era chavo Era chavo Era chavo Era chavo Yo pensé que iban a cantar La canción Jesucristo Superstar Yo tenía ese corte Acá estamos Hoy gracias a mi chicos Porque nadie Ni la productora Ni mi madre Ni como Tenían que hacer La rosca de Reyes Yo dije Vamos a hacer La rosca de Reyes Que es riquísima Y que es como algo Como tradicional Como el pan dulce ¿No es cierto Luchi? ¿Qué pasó? Mucha gente lo ha pedido No agacha Perdón No agacha No Me decidí Quiero decir que me decidí Gracias a todos Los que me apoyaron Llegó el momento chicos Me puse pelo Me hubieras agusado Que tenías algo con mi mujer La primera vez que la traigo Y ya me doy cuenta Que mi hijo no es mío Es otro rico, claro Es lo que se usa chicos Es lo que se usa Me decidí Ponele una coco Hagamos Hagamos el baile punky con coco Si se lo pone coco Parece el de patrulla juvenil Son un desastre total Bueno queremos agradecer enormemente A Romina Zagastano Que siempre nos acompañó Durante todo el año Acá En el negocio Divina Romina Ahí está La tenemos a Romina Y con sus delantales Mirá los delantales para los chicos Uniformes Todos los uniformes De los locales Romina es una ídora Trabajadora Y siempre Siempre nos acompaña Gracias Romy Por acompañarnos La verdad divino Siempre con originalidad Nosotros tenemos en casa Para los chicos divinos Bueno vamos a hacer la rosca Voy a empezar Si no se arma la rosca antes Voy a empezar Bueno no me estés tocando ya Dentro Eh eh que no se diga Adelante los chicos ya Si vas a ayudar Primero querés razar el limón Tratar de hacer lo mejor Que digo que lo raza mal No ráse en el blanco Yo lo ráse bien No ahí Ahí está Todo lo mejor Me devuelven el peso Si salís a la calle Te dan el peso Te lo dan Ahí está ¿Qué hacemos? Tenemos harina 4 ceros Como todas las preparaciones Bueno ordenen la calle Sí por favor Alumnos Como todas las preparaciones Con levadura Tenemos que hacer fermentar La levadura Con un poquito De azúcar Y leche tibia Esto es un microorganismo Que fermenta Gracias al amor Que le pone todo el mundo Como acá hay mucho amor Que sobra Tenemos la levadura Que allá refermentó Ojo al piojo Que si se pasa de fermento Se pasa de leudado No leuda igual No ponerlo así como A corrientes de aire Ni ninguna historia Me imagino que tenemos Leche tibia aparte ¿No Coco? Me quiero imaginar Tenemos por acá Un poco más Antes que todos Pasan anotando Que por abajo Vamos pasando los ingredientes Ponemos azúcar ¿A dónde vas? Entibiarla un poquito más No muy lejos No te preocupes No muy lejos No, eso no Lo justo de eso no Lo blanco ya no Lo amarillo amor Lo amarillo Porque lo blanco Es lo que le da El acido A todas las preparaciones Bueno Vamos poniendo los huevos Acá De a un huevo Che, ¿qué huevo chico? ¿Qué pasa? Con los huevos no se gustan este año Te voy a burnir Sí, los huevos este año No te fallaron Y llega a fin de año Y están un poco desganadas las gallinas Yo conseguía buenos huevos En mi época ¿Se acuerdan los huevos que yo les traía? Sí Cuéntelo, cuéntelo Huevos huevos Las gallinas ya no vienen como antes No En una gallina ponedora buena Terminaron los últimos Mirá O falta mucho gallo también La leche Tratá de no calentármela Pero yo no veo estándar, ¿eh? Sí No No, este chiquizuela Es un huevo chiquito Sin gracia Sí Ahí está Vamos a dar leche Vamos, ahí está Vamos a mezclar los huevos con la leche Para que no se agrumen, ¿sí? Hacemos una especie de grumito Ahí está Una vez que tenemos esto ya mezcladito Vamos incorporando el limón Que Luchi raya A ver, Luchi Guau, gracias Luchi Por tanto rayadura de limón Es una genia, Luchi Sí Luchi cocina como los dioses ¿Mejor que Diego? Más o menos No quieren quedar bien No rayó tan bien la nena Sí, rayó muy bien Luchi Rayó muy bien Cocina muy bien Luchi tiene escuela en casa Sí Luchi tiene escuela Bueno, ahora lo que vamos a hacer Vamos a incorporar la levadura La levadura bien fermentada Y seguimos armando la masa Vamos armando Vamos tomando toda la harina No sé si no me va a hacer falta Un poquito más de leche, Coco ¿Tenés ir a la maca? Tengo más Que te lleve acá el coco ¿Rasquiste suficiente? Sí, sí Tengo como cuatro Tienes que comprar el pack, Coco, de leche ¿Viste? Sabés que consumimos leche Coco No tires la changla, Coco A ver, Luchi Hay que tratar de mantener el ritmo, Coco Ahí está Tenemos más Rayadura Le pueden poner rayadura de limón Rayadura de naranja Hay mucha gente que le pone a guasar a la rosca No es de mi mayor Según Porque en el extranjero no Porque no se consigue tanto No, le ponés un poco de colonia De colonia Sí, la de bebés De niños ¿Cómo se llamaba? P-E Sí En pequeño Pequeño en francés En fan En fan En fan Le P en fan Le P en fan Sí Sí, la que usaban los chicos Cuando los bebés Nada se les dio Ay, te rayaste el dedo Te rayaste el dedo La curita Ay, la curita No importa Siempre una marca en la vida está buena Eso es lo que le digo yo siempre Sí, si no, mira cara cortada Claro Bueno, no pasa nada Ahí está Ahora te traen una curita Dale, una curita Mové No, no Es un botiquín, Camila Es un botiquín Es una sala de primeros auxilios De suerte Porque la verdad es que entre la voz del otro día Y ahora la chica que se dio Acá no pasa nada ¿Querés lavarte el dedo primero? ¿Dónde está? Suerte que Claudio me atendió Y dijo que va a tomar represalias Te la tiene porque siempre le corta la cara Sí, va a tomar represalias Por la gente que no me atendió En el momento de mi abogado Bueno, sí, nada Vos me vola Me dime algo ¿Sabés lo que va a hacer? La rosca de reyes, ¿no? ¿Es esta? Bueno, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Acá Yo estaba contando a mi hija Que acá estaba antes No, me te vi como que estabas ahí disperso No Bueno, tenemos acá toda la masa En la mesada Nuestros amigos de la mesada Se les tone Se les tone Vamos a incorporar la manteca Bueno, chicos Ah, verdad Le vamos a incorporar la manteca Pomada De a poco No en pomada No, pomada De a poco A que la masa la vaya integrando En su metier Y vamos tomando Extendiendo Incorporando Ahí vamos Yo quiero saber Yo perdoname Que sea existente Con el tema de las diferencias Entre la rosca de reyes Y la de pascua ¿Qué? Mirá La masa es la misma Es la misma Es un culo La rosca de reyes Vamos a decir la verdad No, esto es muy viejo Jodidito Es muy viejo La rosca de reyes ¿Qué? La rosca de reyes Trae sorpresa Me imagino que Coco Le puso alguna sorpresa ¿Qué sorpresa? Por ejemplo, ¿qué? Un regalito de reyes Que trae Este escondidito Una regla Puede ser un lingote de oro Un transportador Un compás Un anillo Ah, ¿sí? Claro A mí se me partió una vez Un anillo dentro de una torta ¿En serio? Y después me llamó la señora Me dijo Encontré un anillo Ah, sí, era mío señora Tuvo suerte Felicitaciones Se cayó Ha sido favorecida Se cayó Se me fue el anillo ¿Pasa rayar limón? Pasan esas cosas Él no se lo comió por suerte Se llamó Medio como enojada Le dije Sí, discúlpeme señora Se me fue Se me fue en la masa Esa es la parte amarilla Sofí Muy bien Aprende bien mejor que yo Sí, cuidado Sofí Puede haber accidentes Claro, ¿viste cómo le pasó A pobre Luchi? Luchi, ¿estás preocupada Luchi? No, Luchina, ya pasó La idea es que la masa Queda así como media chiclosita Que no quede seca Pongan la energía Siempre la amasadora hace bien Coco, por supuesto Que donde lo amasa La amasadora Por eso no le hace nada bien No, no, se ha molado No te creo, Coco No vas a nada Yo solo una cosa pido Que no sea seca Que a mí no me gusta Porque, ¿sabés qué? Yo ya tengo que mojar el café con leche Porque si no, no te la como Yo te voy a decir algo Las que coció él Coció, cocinó Sí, cocinó Sí Están medio con pinta de secotas Sí, no No me peguen Soy Jordano Sí, está de pegador Viste, él, claro Él es, yo te digo Él es o tono o nada O la deja cruda O la deja seca Mirá, Mar del Plata está full Mirá, tengo un mensajito Hola, chicos Soy Maru de Mar del Plata Ay, qué divina Maru Y quería felicitar a los tres por el programa Maru, sos la persona con más garra que conocí en la vida Diego, sos el compañero ideal ¿Serás así en tu casa? Fuerza, Maru Marie, ¿soy así en casa yo? ¿No? Sí Bueno, ¿sí o no? Sí No, no son muy convertidas Sí, sí Dice que sí No, no, no Disimuló antes de la cama Digo que sí, pero bueno Hola, Maru Me llamo Belén Soy de José C. Paz Y tengo 11 años Todos los días te veo Me encanta tu sonrisa Y cómo hacés reír a la gente Todas las mañanas me despierto a las 11 Solo para verte Este ya me lo habías dado ¿Te acordás, no? Un beso enorme para Coco Que me encanta el Coco Dance Tratás de aprender a hablar Ya no leímos Te digo Hola Maru y Diego Soy Dina de Unquillo ¿Quién es de Unquillo? Rápido Albandeán No saben nada No saben nada De Córdoba Veo tu programa todos los días Porque me encanta cocinar Y me gusta tu forma tan didáctica Y entretenida Te cuento que hice alguna de tus recetas Y fueron un éxito Quiero decirle dos cosas A Diego Que no se quede con las ganas De aprender a zapatear No es difícil Soy profesora de folclore argentina Ay, quiero zapatear yo Quiero zapatear Es que no hay que quedarse con las ganas A mí me da vergüenza Porque ellos se van a reír tanto Porque yo soy tan Viste que de grande es mal difícil aprender ¿Por qué les amamos a la señora Que venga a hacernos un curso? Porque es de Unquillo, gordos Bueno, que venga una vez por semana Un curso acelerado Yo quiero aprender malambo Me gustaría a mí No, que venga Que venga Una vez por semana Sobre todo mi hijo no y a las hormigas ¿Sabés qué? Que me vendría a barrar el malambo La chacarera Vamos con la chacarera Me lo sé, me lo sé Mirá Me lo sé Me lo sé Me lo sé ¿Qué pasa? Ya arranco Vamos, a ver, Lina No se puso una bota Siempre no importa Él puede igual Medio gay, ¿no? Medio gay, ¿no? Sí, Gloria Malambo y flamenco Tengo que aprender Las dos cosas Quiero ser el Pedrito rico argentino Bien ¿Cómo seguimos? Con la rosca, Luchina Ahí está Se le atracan todo un poquito Acá te han rayado Otra vez, otra vez Acá seguimos con la rosca Seguimos Con la rosca Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hicimos un kilo de masa? Sí, tenemos Ahí está ¿Se puede saber que están batiendo? Para la receta que viene Es para la receta Es para lo que viene Ah, ya está Ya despejé mis dudas En que se parece la de Reyes A la de Navidad Estas van quemadas Porque una es de Baltazar Bueno, sacamos la masa leudada Es de Baltazar, diguito esa Sacamos la masa leudada Vamos a hacer dos o tres Vamos a hacer dos Desgasificamos la masita Si tenés un poco de lindita, amor Estaría todo bien, ¿eh? Hacemos un redondelito Así con la masa La vamos tocoteando Y para Un poquito de lindita, amor Si te viene bien Acá, mirá Ay, qué divino Ahí está Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una chapa preparada Tengo la chapa Pasa que él ama Las chapas negras Cuales no son buenas Para cocinar Porque secan un poco ¿Cómo hacemos esto? ¿Para hacer el hueco? Sí Ahí Hacemos el agujero Sí Para ¿Viste? Jamás imaginé Que con el codo se hacía Con el codo se hace muchas cosas ¿Sí? Por ejemplo Están los chicos No te puedo contar Hay muchas cosas Masajes Masajes Masajista Tu masajista te hace con el codo Es bárbaro Te saca los nudos más Más extremos Bueno, ponemos acá ¿Querés probar, Luchi? Con el codo Hacemos acá Estiramos Ponemos bien bajita Pincelamos con huevo un poquito Algo que no hicimos Pincelamos Bien bajita Sí, eso Que no tenga tanta masa Que no sea una cosa No, que no sea Masuda Masuda, eso Como Giro Matsuda Atentia a toda la gente Vaya buscando lápiz y papel Porque en un ratito Viene la plaquita Y todos van a querer anotar Y ahora haces Ahí Y haces rotar Muy bien Luchi Perfecto Ahora levantá Y acomoda Mirá tu rosca Mirá que Que práctica que tiene Muy bien ¿Qué hacemos para que no se nos encoja el agujero? ¿Qué hacemos para que no se encoja el agujero? Le podemos poner un moldecito Sí, bueno Podemos poner un moldecito Pincelamos Ya se estaba yendo, ¿no? Sí Pincelamos No, pero esta Mariela no se va a acercar No, están los niños Sí Esta pasó Pasó Ahora está liberal No, no Vino la 9-11 Vino hoy Tenemos la pastelera más No sé si te molesta Acá Bueno, podemos hacer la opción De tener la pastelera Y vamos Mucha, ¿eh? Trata de no escatimar Porque es la clave esa, ¿eh? No, es la clave La de coco tampoco Ratona la pastelera Yo calculo más o menos Más de medio litro 700 gramos Hay que economizar, ¿viste? Se viene un 2009 difícil Sí, pero esto es barato ¿Esto es barato? Realmente es muy barato Aparte para regalar ¿Puedes hacer para regalar? Esto es baratísimo Tiene costo cero Mirá qué lindo lo que está haciendo mi hijo Está destrozando Te digo una cosa Te digo la verdad Hay algo que pasó el año Y no lo puedo entender ¿Qué pasó? Hay mangas nuevas en el local Sí Porque hay que traer la más vieja La nena no se roba La nena está haciendo perfectamente la rosca Y este viene y le mete la mano Mi hijo hace las macanas ¿Me entendés? Bueno, Luchi va a hacer su rosca Buscaba pastelera Bueno, dale ¿Qué ponés esto acá? ¿Esto es de amiga? ¿Los dedos no? No sé Bueno ¿Qué hacemos? Va al horno 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 Va a un horno fuerte Bien, Luchi Que se cocine Que no se cocine Digamos Precalentado Aproximadamente 30 minutos Que levante Y esté lista Esa es la idea Que no se seque Si la ponemos a horno bajo Se seca Y no queda tan sabrosa Y esta es la molacha La de Luchi Sí, ya la vamos a hacer Porque quedó perfecta A la Coco le prepara la cocina Quedó mejor que más de una Vamos a cortar ¿Tiene sorpresa? ¿Tenés vino? Oiga Mirá que pregunto Mientras Coco se pija ¿Te parece si vamos a la plaquita, Maru? Tiene curita, no va a tener vino Esta le faltó Está muy buena, deleudado Le falta un poquito de crema ¿Ves que le falta un poquito de crema? ¿Qué dije yo? Sí, es Coco Vamos a la plaquita Vamos a ver la otra ¿Quieren que le demos la otra? Bueno, a ver ¿Cuánto usaste de pastelera Marroca? 100 gramos A ver, vamos a ver Bueno, esta está un poquito Está rellena Sí Está llena Esta está rellena Ahí está ¿Ves? Llena no, llena Sí, está como que tiene ahí, ¿ves? Sí, un poquito Luchi, ¿vos querés? Le falta crema, chicos ¿Cuál es? Dame a Liliana la cara de Liliana Le falta crema ¿Qué son las críticas de afuera? Igual la vamos a comer Vamos a la plaquita Ahora sí Vamos a la plaquita Vamos Anote, señora, anote Muy bien Para esta rosca de reyes Vamos a necesitar ¿Sí? ¿Tiene lápiz y papel en mano? No, se lo anuncié, ¿eh? Vamos Entonces necesitamos para la masa Un kilo de harina Cuatro huevos 250 gramos de azúcar Leche tibia, cantidad necesaria 200 gramos de manteca Rasadura de dos limones Y por supuesto La crema pastelera, cantidad necesaria Abundante, en realidad Abundante Y le vamos a poder agregar con azúcar impalpable Que también queda súper, súper rico Ahora Luchi va a ir a conviviar a todos La rosca de reyes Y así de pascua Y así de pascua Tanto que te confundí yo, ¿no? Ahora podemos invitarnos café con leche también Bastón, ponete ¿Querés Luchi ir a conviviar? Vino blanco Todo con vino, con vos Sí, queda buena con vino Un espumante ¿La tengo? Dale Eso, ¿no? Un espumante Eso, dulce Sí, eso Sí Ahí va Luchi a conviviar la rosca a todos Ah, Luchi Ahí para que se... Muy bien, Luchi Ayúdenla, no le den trabajo Sílvanse, ¿viste? Pobre Luchi Claro, pese así la bandeja Claro, pónganse media pila, ¿viste? Sílvanse Bueno, ahora tenemos... ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? Merengue ¿Cómo es merengue? Vamos a hacer el merengue Merengue, obvio ¿Cómo se llama? Merengue El omelé es surprise 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 ¿Sorpresa? Sí, no es surprise No es surprise ¿Surprise qué es? ¿Surprise qué es? Ah Ay, gasto Omelete, claro Omelete francés Ahí está Mi lady me gusta como dejó el batido, ¿eh? El batido del pelo Muy lindo Impresionante Nico, ¿está bueno? ¿Está bien todo? ¿La masa? ¿Está rico? ¿Le gustó la masa? Era su fiola Sabés que hace lo mismo que yo Se come la parte de arriba Deliciosa, Maru ¿Está rica? Muy rica ¿Está buena? ¿Está buena la rosca? Bueno, vamos a empezar por el merengue italiano Mientras Coco trae más pastelera Coco así decoro yo lleno la... Chicos, coman todos o se arma la rosca, ¿eh? Vamos a hacer la rosca ¡Ah! ¿Cómo está gacha hoy? Ahí va, ¿eh? No, ¿no? Vamos haciendo el merengue italiano Que le hicimos millones de veces Vamos a empezar Por el merengue italiano Ahí va Si te quedó alguno colgado Ahí está Estuve bien, ¿no? Sí, estuviste bien A esas tres no A esas tres no Luchi No, a esas no Las tres cotorras esas Las tres cotorras de oro Las trillizas Las trillizas Sí Vamos a agradecerle a nuestro amigo Domecq Que también nos acompañó Que el año que viene necesitamos dos hornos Qué grande Aprovecho ahora que estamos todos Para decirte José, necesitamos dos o uno grande Si tres también puede ser, ¿eh? Uno para casa no pasa nada ¿Viene? De rebote Está todo más que bien Así que Va a ser una cocina amplia Con mucha cocción Lo estamos sacando bueno a Diego ¿Qué haces dándole a la chica por atrás? Hay rosca Hay rosca No hace falta que le eche de Ay, ¿no? Sí ¿Qué es lo que querías vos? ¿Y Luchi? ¿Todos lo aceptaron? Todos Hay una más ahí por las dudas Yo no comí, Rosca ¿Verdad? Está todo caliente No, eso no Eso después Eso está caliente Dale un pedacito que está triste Ahí va Luchi Que es la moza de hoy Luchi, la moza de hoy Mirá qué lujo Coco, ¿le podemos ponerle Para los que vienen después Una pastelera? No sé si te molesta No, allá voy Estás con una onda media rara No, allá voy No, acá tengo 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 Pero ¿Qué pasa? Acá estamos ¿Qué pasa? Bueno Un aplauso para Luchi Che que perfecto Un aplauso para Luchi Nuestra delivery Muy bien Luchi Bueno, vamos bien ¿Entienden? Perfecto Estamos clarísimos Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Maru? Sigo dedicando mi programa A todos los chicos Entre 10 y 20 años Los que estudian Que están ahí Medios vagos Sí Todos me saludaron Gracias por estar ¿Cómo se ha visto el programa? Grande Maru No hablemos de vagas Porque estás en capilla hoy Porque picoteaste todo el año Y la fiesta de fin de año No fuiste capaz de aparecer Estás en capilla Está mal Estaba presente Pero no, Dolly Dos maestras tengo Para mandar el saludo Compañía de mi hermana Andrea Rojas Y Andrea Macaroni También Porque nos ven las maestras Y nos ven los alumnos También Ay, qué lindo Todos porque somos Muy buenos enseñadores Sí, sí Sobre todo Ahora vamos a pasar El cable por acá Cuidado No quiero sacar a nadie La cabeza Ahí va Sería mucho más práctico Coco Bueno, ten La bastidora asesina Es esa Estoy pensando En dejarle a Coco Mi casa para me la cuide Estoy dudando ¿En serio? Tengo como miedo No, te la vas a cuidar bien Sí, no sé Va a ser un par de fiestas Ponéle candado a la bodega Lo único Yo ya vi ahí Lo que tiene Bernardo Opa Bueno, vamos a poner En el azúcar Acá los huevos Mirá, mi ley Que Clara la tiene Con el levante de huevos Ahí vino caro De uno de los caros Y Clara la tiene con la Clara Muy bien Sí No, con el levante de huevos Pero Hacemos ahora Un batirelli Aparte Y le incorporamos la miel Muchito Poné la miel, por favor Le poné la miel Porque estamos haciendo Pio nono ¿Se acuerdan? Un huevo 10 cucharadas de azúcar Sí, todas Pero se van a necesitar Una espátula Un huevo 10 gramos de azúcar Por huevo Ahí adentro Amor Ahí está Y un poquito de miel Para que resulte Como más elástico Es un batido Ponjoso Acuérdense Y si no tiene miel Le pueden poner Un poquito de glucosa Que también queda Muy bueno 10 gramos de azúcar Y 10 gramos de harina Por huevo ¿Cuántos huevos le metiste? Mirá, ahí dice La receta tiene 8 8 huevos 8 huevos ¿Qué están desenvolviendo? Envolviendo Está llevando cosas Está terminando el ciclo Tiene que llevar para el 31 Me encargaron Budines Uy, se carga Va cargando la camioneta Sí Bueno, ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En forma envolvente Con un batidor Vamos incorporando La harina O el harina Que está aceptado En la Real Academia España Atentí a todos Que por abajo Pasando los ingredientes La harina O el harina Ahí vamos Perfectísimo Miren ¿Qué vas a hacer vos? Vas a batir vos, Luchi ¿Qué vas a batir? Echame, echame Echame así yo revuelvo Dale Sí, de a poquito ¿Viste? En forma envolvente Acá tenemos En casa vamos a hacer Unos talleres de cocina ¿En serio? Sí Vamos a hacer unos talleres de cocina ¿No trajiste el libro? Che, ¿salió el libro? No lo vimos Es verdad No lo vimos Yo tenía ganas de ver Ahora para la fiesta A ver Está muy bueno el libro Está muy bueno el libro Claro Muy lindo Muy completo Podrías haber traído uno Para, por lo menos Para que uno ponga en el arbolito ¿Viste? Sí Me dio un poco este día ¿Dónde crees que me dieron Una cantidad de libros? Sí, bueno te habrán dado Pedí Fotocopias Pedí ahora que estamos Estamos todos, diría vos Voy a esperar que se vendan Y después te digo Hacemos fotocopias de la receta Están todos pidiéndome La receta de esto, de lo otro Mi cuñado el otro día El hermano de Mariela Me pidió el de ¿Qué te pidió el libro? De la torta galesa Quiere hacer Bueno En el libro está ¿En el libro está? Sí, en el libro está Decirle que vaya Que la librería está En la historia de la Atlántida En la historia de la Atlántida ¿Qué hicimos? Papel manteca Parafinado O metalizado Plaquita Esto se cocina En horno En la parte de arriba ¿Sí? Espere que voy a mezclar bien La parte A veces pasa que la harinita Queda en el fondo Traviesa Y no se integra Vamos a ponerle Esta placa Esto va para dos platas Viste que Coco no tiene punto medio Siempre lo decimos Claro No tiene que ir Daba para dos Quedó un pionono Gordito Sí, quedó un pionono gordo Y podría haber quedado Dos más flacos Pero no importa A él le gusta lo gordo Igual De dónde agarrarse Está bien Le gusta dónde agarrarse Sí Es como a Sandro Claro Leí una nota Le quiero decir Que Sandro es mi amigo Que lo quiero Lo adoro Me llamó lo de Susana Vamos Sandro ¿Eh? Sandro me llamó El día de yo Pionero de Susana A saludarme No me digas Sandro te adoro Espero que te recupere Te deseo lo mejor del mundo Y me encantó El artículo De la revista Caras Así como lo leí Se lo di a mi marido Para que lo lea Y a toda la gente Que fuma Para que aprenda Se sigue fumando Espectacular No, no Fantástico Las palabras que dice La verdad Increíble Eso te pone en la parte De arriba del horno No tenemos chapa No tenemos nada No sé Coco Está jugando Coco ¿Cómo juega Coco? Juega Juega Sí Juega Hablando de jugar Juega dos juntas Epa Guarda Cuidado con Con Maytor Macaulay Culkin Con He-Man Es Macaulay Culkin Luchi No hagas lío Bueno Una vez que tenemos listo El pionero ¿Tenemos listo el pionero Coco? ¿Viste que Coco va y viene? Hoy hizo Barty Tic, 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 tic Y está todo el kinder Medio como que lo de lo Lo descolocan Lo pone nervioso Coco El kinder Chicos, está re tranquilo Es el típico pibe Que va a tener hijo Cuando tenga 50 años Uno o dos Uno solo No, que la paciencia No es la misma Y va a tener cortito Me imagino Vamos, fíjense Es típico Sí, va a estar típico Miren que lindo Que quedó el peronito Impecable Impecable Sí, no tanto como impecable ¿Qué querés cocinar vos? Me lo tiró así como No, no te lo tiró también, mirá Es una lucha continua Bueno, ahora que hacemos Vamos a rellenar Podemos Siempre Puedes tener como una No me salen las palabras Porque me llamó especialmente Para preguntarme ¿De qué helado lo relleno? Y bueno, Coco Frutilla de vainilla Dulce leche de chocolate ¿Americana? No No, todo americana Todo americana ¿Viste? Yo lo haría con americana No es por defenderlo a Coco ¿Viste? Pero Me imagino que tendrás Una salsita aparte ¿Viste? Un charlot Un tuco Algo Hay algo acá Vamos a hacer algo divertido Porque Sos un embole caminando No, no, no Por Dios Nada No tenemos una alternancia Poneme un poquito de celeste Y le vamos a hacer una cosa de onda Vamos con este Surpresa ¿Quiere decir que puede ir? Vale todo Vale todo Puede entrar cualquier cosa Todo lo que quede rico Tenemos que Todo lo tomo para otro lado Yo no pensé hablando Me viene bien Si haces un poco de chivo Porque la cantidad que le compro en el año ¿Te digo? Por los amigos de mis hijos Piensan que soy la dueña La caja con los chiches Que uno tiene ¿Mamá Maru es la dueña De los huevos? No Pero siempre tenemos ¿No? ¿Es la dueña? Pará, pará, pará De algunos huevos Tranquilos chicos Bueno, por suerte Es un helado de buena calidad No, está Lo que pasa es que está un poco duro Él tiró todo La marchante Y se fue Él es así No es que colaboró No toques No toques Tenés más telado No, no toques Tenía razón Mariela Mi mujer Que iban a estar tímidos Todos acá Los chicos se están portando bárbaros Dejan huellas Se están portando bárbaros ¿Este fin de semana ¿Cómo te fue? ¿Te portaste bien vos? Este fin de semana Hubo alegrías Por doquier Arrancó el viernes Con la fiesta de fin de año En tu casa Que la pasaste realmente muy bien Genial Hemos comido bien Hemos charlado mucho Nos hemos reído mucho Hemos recordado muchas cosas lindas Yo lo dejé a Agustín viendo la película No sé si estaba bien la película Con Coco Sí, Coco estaba bien Igual después se fue a dormir No, no se fue a dormir Se fue a ver la película Y le dije Mirá Agustín La película de Telefe Yo apagué la luz Miré un poco Y dije ¿Estará bien? ¿Pasará algo raro? Bueno, oíme Y después este El sábado He salido a comer Y fui a un lugar Que de verdad Estás re cerca de mi casa Y no conocí En Vicente López Todo un paseo Frente al río Para ir a tomar algo Comer una picadita Me fui con mi hermana Mi cuñado Mi sobrino Para festejar con ellos Y ayer Fulbito con los muchachos Pará, pará ¿Qué minuto? No, no, no me voy Coco apurate Falta un minuto Falta un minuto Hay que resolver No me voy Acá tenés la ayuda de Luchi Dale Coco No, es Coco el lento Ustedes no entienden Coco que va Mereke Vamos, Mereke Se va, se va Se va el amor Dale Hacés de cuenta que es la NBA esto Dale Michael Jordan Vamos En un minuto se da vuelta el partido No, con un batidor Coco, dale No, es lento Bueno Le ponen un poquito de usel 30 segundos Vamos con el conteo final Estamos 3 puntos abajo Tenemos que meter un triple Ya está Coco, ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Igual no se va a comer Una bandeja Me hace una bandeja Tenemos uno Y está en el horno El año que viene Hacemos otro Vamos a poner el merengue Pero, ay Dios Dios, me lo das No chicos Ustedes no entienden Lo que es Coco Es una lucha continua Dale Vamos ¿No lo querés? Se pegó, se pegó Ahí va, ahí va Coquito, vamos No, no miro No, quedó bárbaro Vamos Muy bien, Coco Bien Vamos Te queremos, Coco Está bueno Qué bueno que te dé eso Bueno, esto lo que se hace ahora es ¿Qué es? Con un soplete que no lo trajo O Se rompió O si no, lo ponemos en el horno A que gratine un ratito No nos quedó Vení La parte más linda Todo por culpa de Coco ¿Qué si estás con Luchy? No importa Yo voy a tratar de mostrárselos O los vamos a mandar a las casas respectivas La idea es que esto va al horno Un touch O lo sopletean Que es mucho mejor Para impedir que se escape el helado ¿Sí? Todo eso crema Le vamos a poner Lo guardo El merengue no se con crema Nos quedan dos programas Chicos Nos vamos Chicos Nos vamos Lo guardan ¿Qué tenemos mañana? No sabemos Mañana tenemos Show de canapés Y canastitas de melón Uy que lindo Nos vemos mañana Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!